Durante siglos, los seres humanos se han sentido cautivados por la imponente presencia de las ballenas en nuestros océanos. Estas magníficas criaturas han cautivado la imaginación de científicos, investigadores y amantes de la naturaleza por igual, inspirando innumerables libros, documentales y expediciones en busca de más información sobre ellas. Pero en los últimos años, una sombra se ha cernido sobre el mundo de la investigación ballenera, ya que una fuerza oscura y siniestra amenaza con transformar a estos gentiles gigantes en algo salido de una pesadilla. Esta fuerza es un virus conocido como fungarite que se está extendiendo rápidamente por los océanos del mundo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Al principio, los síntomas de fungarite eran sutiles y difíciles de detectar para los científicos. Las ballenas desarrollaban extraños crecimientos en la piel, lesiones que se negaban a cicatrizar y un profundo letargo que las volvía perezosas y lentas. Pero a medida que el virus se propagaba, los síntomas se hacían más pronunciados, hasta que quedó claro que algo terrible les estaba ocurriendo a estas criaturas. Las ballenas infectadas con fungarite empezaron a transformarse de formas que nadie podría haber imaginado. Su piel se cubrió de hongos retorcidos y palpitantes que consumían su carne y sus huesos desde el interior. Sus movimientos, antes suaves, se volvieron espasmódicos, como controlados por una fuerza invisible. Y lo peor de todo, las ballenas se volvieron agresivas, arremetiendo contra todo lo que se les acercaba con una ferocidad nunca antes vista por los científicos. A medida que el virus se extendía, investigadores de todo el mundo se afanaban por encontrar una cura, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fungarite no se parecía a ningún virus que hubieran visto antes, y parecía desafiar todos los intentos de tratamiento. Mientras tanto, las ballenas infectadas seguían causando estragos en el delicado ecosistema de los océanos, sumiendo en el caos el delicado equilibrio de la naturaleza. Al final, quedó claro que Fungarite no era una fuerza a tener en cuenta. Era una presencia oscura y malévola, que amenazaba con destruir todo lo que los humanos apreciaban del mundo natural. Y mientras los científicos e investigadores miraban horrorizados, solo podían esperar que se encontrara alguna solución antes de que fuera demasiado tarde. Las esporas del Fungarite son una fuerza siniestra que supone una grave amenaza para toda la vida que entre en contacto con ellas. Estas diminutas partículas, aparentemente inocuas, pueden permanecer en el aire o en el agua durante días, a la espera de adherirse a cualquier ser vivo que se acerque demasiado. Una vez dentro del cuerpo, las esporas se adhieren rápidamente, infectando al huésped con Fungarite e iniciando una transformación que es a la vez grotesca y aterradora. El virus comienza a destruir las defensas naturales del cuerpo, permitiendo que los hongos se propaguen rápidamente por los tejidos y órganos. Los resultados de esta transformación son espantosos. La piel del huésped se cubre de bulbos palpitantes que parecen una amálgama retorcida de naturaleza y hongos. Sus movimientos se vuelven espasmódicos, como si el hongo tomara el control de su cuerpo. Y lo peor de todo, la mente del huésped se nubla y confunde, como si estuviera atrapado en una pesadilla despierto. A medida que el virus se propaga, puede infectar a cualquier ser vivo que entre en contacto con él, peces, mamíferos marinos e incluso humanos son vulnerables a su insidiosa influencia. Y una vez infectados, poco se puede hacer para impedir que la transformación se arraigue. Los efectos del Fungarite en la naturaleza son devastadores. Ecosistemas enteros se suman en el caos a medida que las criaturas infectadas se vuelven más agresivas e impredecibles, arremetiendo contra todo lo que se acerque demasiado. Se rompe el delicado equilibrio de la naturaleza y se pone en peligro el tejido mismo de los océanos del mundo. Al final, las esporas del Fungarite son un potente recordatorio de los peligros que acechan bajo la superficie de nuestro mundo. Son una fuerza oscura que amenaza con poner patas arriba el orden natural de las cosas, y hará falta todo el ingenio y la inventiva de la humanidad para impedir que se apoderen de nosotros. Nunca habíamos visto nada igual. Fungarite se está extendiendo más rápido de lo que podemos rastrearlo, y no hay cura conocida. Si no encontramos pronto un modo de detenerla, puede que no queden ballenas en el mundo. La naturaleza es un sistema complejo e intrincado, lleno de maravillas y misterios que escapan a nuestra comprensión. Desde las vastas extensiones del océano hasta las imponentes alturas de las montañas, el mundo natural es una fuente inagotable de fascinación y asombro. Pero la naturaleza tiene un lado oscuro que apenas estamos empezando a comprender. Cuando algo va mal en este delicado ecosistema, los resultados pueden ser catastróficos, convirtiendo la ballena y la maravilla de la naturaleza en una pesadilla incomprensible. El Fungarite es solo un ejemplo de este lado oscuro de la naturaleza. Y esto puede ser solo el principio. Hay innumerables amenazas que acechan bajo la superficie del mundo natural a la espera de atacar en cualquier momento. Desde misteriosas enfermedades que arrasan poblaciones con mortal eficacia, hasta especies invasores que amenazan con destruir ecosistemas enteros, los peligros nos rodean. Y a medida que la población mundial sigue creciendo y las presiones sobre el mundo natural continúan aumentando, estas amenazas no harán sino acentuarse. La pregunta es, ¿cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestro planeta de los peligros que nos acechan? Pero si queremos tener éxito, primero debemos reconocer el lado oscuro de la naturaleza y el potencial de catástrofe que se esconde tras el horizonte. Solo entonces podremos empezar a tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestro futuro y el del mundo natural que nos sustenta a todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, por favor deja tu like y compártelo con un amigo. El ganador del video anterior fue Juanito Pérez. Muchas gracias por encontrar a Tivers y un saludo muy especial para ti. Recuerden que la monetización del canal ha vuelto, lo que significa que mando un saludo muy especial para Paxi, Ruben Ibarra, Ángel DDC y Mectap por el gran apoyo que dan a este canal. Yo soy Cabo y me despido de ustedes diciéndoles, hasta el más grande, puede caer ante la amenaza más fuerte. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!